Seguimos hablando de deporte, en este caso de fútbol. Nuestros siguientes protagonistas han realizado la labor de un año en apenas 15 días. Hablamos de Mercury, la empresa de confección aragonesa encargada de vestir la próxima temporada al Real Zaragoza. Hoy hemos visto esas nuevas equipaciones en pleno proceso de fabricación. Hola Gonzalo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, nos encontramos en Mercury y estamos viendo ya lo que son la equipación final del Real Zaragoza. Las camisetas definitivas del Real Zaragoza después de realizar bastantes diseños de camisetas y de pantalones. Y bueno, y al final entre ambas empresas, tanto el Real Zaragoza como Mercury, pues hemos llegado a estos modelos definitivos. Los cuales son los que, pues ya con los que están jugando los actuales jugadores del Real Zaragoza. Y bueno, aquí tenéis tanto la primera, la segunda, la tercera y las camisetas de portero. Y Rufino, ¿y qué es lo que está haciendo Pati? Está con la máquina para extender las telas y luego procederemos a cortar las mismas para sacar el despiece en función de las órdenes de fabricación. Entonces aquí tenemos una, por ejemplo, donde tenemos diferentes cantidades por tallas y así cubrimos las necesidades. José Luis procede a separar lo que es el delantero en este caso y la espalda de la camiseta con esta máquina de corte manual, la que luego llevaremos a la cinta fija para afinar. Pati, estamos viendo cómo estás cortando ahora una de las caras de la camiseta. Un delantero. Llevas 37 años trabajando aquí en esta empresa familiar. Efectivamente. ¿Has visto a toda la generación? A todos. Nietos, hijos y abuelo. ¿Cuántas camisetas como esta habrás cortado? No lo sé. Muchas. Lo que sí que vemos es que el proceso es muy minucioso. Muy artesanal. Hay que estar con los cinco sentidos. Este proceso es muy llamativo porque es como imprimir la tela. Así es. Las telas también tienen que ser especiales. Tienen que aguantar, en este caso, 205 grados. Son telas con propiedades características y estructuras para estas ocasiones, claro. Rufino, y así es como queda. Efectivamente se ha quedado la tinta perfectamente marcada la camiseta. Resultado final, sí. Esto ya no se mueve, ni se va, ni... Esto es prueba de lavados. Así es, así es. Es para toda vida. Estamos en el último proceso que es confección. Aquí tenemos espalda, aquí tenemos vivos, cuello. Ana, ¿y qué ha sido para vosotras el confeccionar, el coser, la equipación del Real Zaragoza? Pues ha sido un reto porque un equipo grande y que nos ha avisado en cuanto a poco tiempo, pues hemos tenido que correr mucho, hacer mucho esfuerzo, la verdad. Pero vamos, yo creo que lo hemos conseguido. Bien, y ahora ya, una vez confeccionada la prenda, vamos a ponerle el escudo. Para identificar a la camiseta, lo hacemos en una termofijadora de doble plato y es por temperatura también. Ahí le damos 170 grados, 15 segundos, 3 bares. Bueno, y así nos queda la camiseta. ¿Ves? El escudo flocado, satinado, con relieve. Y este es el efecto. Y la camiseta acabada. María Jesús, veo mucha plancha por aquí. Mucha plancha, sí. Ahora estamos con lo del Real Zaragoza y ahora aquí estamos haciendo el control de calidad. Entonces primero lo planchamos y si vemos algún defecto o vemos una etiqueta mal puesta, vemos el escudo torcido, vemos un pespunte mal, lo retiramos. Pero este planchado es especial. Pues sí, este planchado es muy especial. Porque lo que queremos este año es que el Real Zaragoza suba para arriba y con nuestro ánimo y nuestro cariño a upa el Zaragoza. Por cierto, Gonzalo, que veo que también tenéis aquí la equipación del CAI. Sí, llevamos con el CAI unos años y bueno, y ahora por el décimo aniversario del CAI vamos a hacer unas nuevas camisetas que estamos empezando a producirlas. Así que bueno, próximamente tendremos nuevas equipaciones. Gonzalo, la verdad que se nota que ha pasado el control de calidad porque está comodísima, fresquita y además con buenas vibraciones. Sí, totalmente. La verdad que estamos bastante orgullosos de poder vestir a un equipo de primera división, un estéreco como el Real Zaragoza. Y bueno, ahora a ver qué tal va la temporada y bueno, y ahí estaremos arriba segurísimo. Segurísimos y además muy bien vestidos y muy bien equipados. Fenomenal. Solo te falta el balón, Ana, ¿vale? Pues efectivamente, aunque Gonzalo no sé si a mí me van a fichar. Seguro. Mañana en Grau se celebra la gran final.